¿Qué es la Universidad Nacional de Gestión Cultural? Andrea, nos gustaría mucho que hicieras una síntesis de lo que has presentado en tu ponencia acerca de cómo la curaduría puede ser un proceso de mediación entre el artista y la gestión. Bueno, son ideas muy interesantes y nos las puedes exponer un poco a todos nuestros compañeros, estudiantes, profesores de gestión cultural. Bueno, la ponencia que presenté para el segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural se titula Curaduría como puente entre el creador y el gestor cultural. Entonces, los temas que yo refiero son como hablando de por qué históricamente la curaduría se ha configurado como un campo en donde el curador debe asumir ciertos papeles que se mezclan con la gestión, tanto en la postproducción, en la etapa de producción y en la preproducción de diferentes muestras, en donde las artes asumen como todo este lenguaje sensible que se ve retratado en las comunidades. Y por consiguiente, al ser el arte como tanto reflejo y como todo esto incondensable y toda esta poética que tenemos dentro de las sociedades, es el gestor y el curador quienes pueden lograr que lleguen de verdad a ser un impacto y un agente de cambio dentro de las comunidades. Hay un tabú muy grande frente a estas profesiones, en ocasiones se ven como algo bastante elitista, bastante restringido, pero lo que yo busco es mostrar tres opciones contrarias hacia lo que viene siendo como esto que pensamos de que es una persona demasiado elevada, que se inventa palabras, que habla muy bien, sino más bien en realidad qué podemos hacer como gestores y a su vez como curadores dentro de las artes. visuales en mi caso. Entonces, es como pensar en primero la perspectiva económica, desde la cual el curador y el gestor pueden crear espacios financiados, espacios autosostenibles que propicien la creación artística y la circulación artística. En segundo, la perspectiva pedagógica, en donde esta pedagogía desde el arte ya no es enseñar de un profesor a unos alumnos, sino permitir que conocimientos culturales que todos tenemos, que no es esta alta cultura de las bellas artes, empiecen a jugar con la obra de arte, con los espacios independientes y con la misma comunidad, para que la comunidad deje de sentirse alejada de las artes. Y en tercero, es como este punto en que el curador y el gestor deben dejar de pensarse solo como mediadores. Es como terminar de pasar ese puente que planteo al inicio. Y cuando yo me dejo de sentir solo como un mediador, soy capaz de proponer ideas creativas para intervenir la comunidad y el arte. Solemos decir que la cultura es más que las artes y es cierto, pero la cultura debe ser lo que es más que las artes y lo que es artes unidos. No excluir una de las dos puntos dentro de nuestros discursos como gestores y como ciudadanos culturales también, asumirnos como desde este punto. Bueno, yo creo que eso es todo. Un poco si nos pudieras narrar la experiencia que tienes acerca de esta casa que ustedes rescataron, que estaba abandonada, y cómo han trabajado ahí una experiencia como museográfica muy interesante, si pudieras compartir esta parte. Claro, bueno, poniendo un poquito en contexto, mi ciudad es una ciudad pequeña, donde los circuitos artísticos no son muy amplios, donde el movimiento, aunque hay excelentes artistas y buenos espacios, aún hay muchísimo por hacer, porque está como un poco aislada de los circuitos nacionales de las artes. En este punto, un colectivo de tres compañeras que estudiamos artes plásticas, decidimos cómo empezar el trabajo de la curaduría independiente. El proyecto se llama 1984, lo concibimos con una exposición temática, en donde le damos este dato a los artistas, y el artista puede tomarlo desde donde quiera. De esa manera, empezamos buscando en espacios ya conocidos, en las salas de exposición, pero vimos que era muy difícil el acceso como estudiantes. Pero no nos quisimos detener ahí, quisimos seguir buscando y gestionando precisamente, a pesar de que lo que queríamos hacer era curaduría, nos vimos en la tarea de ser gestoras culturales, productoras, financiadoras de nuestro propio proyecto. Así que empezamos como todo un recorrido, dentro del que llegamos a una casa que estaba en venta, hace más de un año, estaba ya como en una situación de abandono, y decidimos intervenir allí con las obras. Decidimos como acoplar el lugar de una casa a un espacio museográfico, no convirtiéndola en la sala de un museo, sino aprovechando las características que el lugar ya nos daba, para mostrar una exposición, y haciendo partícipe a la comunidad cercana, y también a la comunidad de la Universidad de Artes, como haciendo que confluyera en ese mismo espacio. A partir de ahí ya nos nace la oportunidad, de hacer ya en un espacio expositivo, que es la Alianza Francesa de Manizales, una segunda muestra, que fue la tercera muestra de arte contemporáneo en Manizales, un proyecto que ya tenía unas versiones anteriores, en donde se buscaba como propiciar los artistas jóvenes, artistas que en ocasiones tienen un excelente trabajo, y se queda guardado en sus casas, talleres, universidades, sin que complete como este ciclo de llegar realmente a los espectadores. ¿Cuál es el potencial que tú visualizas, a mediano y a largo plazo, en esta articulación que han logrado hasta ahora? El potencial que visualizamos, primero, es la posibilidad de espacios independientes, espacios que no tengan la necesidad de responder, a articulaciones institucionales que a veces cohiben la gestión, y cohiben también la propuesta artística. Entonces, eso es como un primer alcance, y el segundo es la formación de públicos, porque vemos que cuando los espacios independientes tienen, perdón, los espacios como institucionales, tienen un público supremamente definido, se queda por fuera gran parte de la población. Y ahí es cuando empieza esa dicotomía, de que arte es una cosa y cultura es otra, de que lo popular es una cosa y las bellas artes otra, y hasta qué punto lo que tenemos que hacer es romperla. Entonces, ahí vemos como un gran potencial en diferentes plazas artísticas como de la ciudad de Manizales, y por qué no, de la elaboración de redes, con ciudades cercanas, con otros países, empezar a como la movilidad de las obras de los artistas de la ciudad. Muy bien, muchas gracias Andrea, por la participación, y mucho gusto de que estés aquí. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.